Señores, la que está agresiva, iracunda, con botella y caldero en mano, diciendo de todo, y eso da vergüenza, es la ex de Rochi, que después que este pueblo se ha cansado de verlo, tirando dinero, diciendo que es millonario, con cadenas y presumiendo vehículos, esa pobre mujer sale a los medios, porque él ni siquiera el teléfono le coge, a decir que Rochi no le está dando ni siquiera para una botella de leche. Eso es parte del alma. Ahora, ¿por qué Honguito tendría que reclamarle a Rochi que le dé dinero para una botella de leche? No, porque por eso es que él está con Honguito, porque Honguito pares. ¿Tú no estás hablando de Honguito? No, claro que no. ¿De quién tú estás hablando? Estoy perdido. Ah, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá. La mamá del pequeño y no del mambo. Echa el cuento como es completo, Yelida Mejía. Tú sabes que él tuvo un niño con esa muchacha y ella tuvo que ir a las redes a decir que él no le estaba dando nada, porque Rochi sencillamente, aparte de que no le está dando dinero, tampoco le coge la llamada a la mamá de su hija. Estamos hablando de un artista que semanalmente hace tres, cuatro y cinco fiestas. De un artista que se va a los barrios a tirar dinero, que el dinero cae como lluvia. ¿Y cómo es posible que ese niño, que es su hijo, no tenga un vasito de leche? El colmo de los colmos llega cuando, según ella, Rochi sí le quiere dar leche, pero de la otra. Y dice que le propuso hacer un trío con su actual pareja. La demente. Un tíralón. De verdad. Porque tú, ni a ti, di que mujer, mujer tuya, di que mujer, porque bebé yo nunca fui mujer tuya. Porque ahora yo lo sé. Era yo que pensaba que tenía un entonces, que tenía un hijo, que tenía un hijo, que tenía un hijo de mi familia. Yo quiero a tus hijos, porque antes de yo tener un hijo yo fui madre, madre, tú me hiciste madre. Porque tuviste un niño estando conmigo y lo acepté. Y ese niño lo quiero muchísimo. Y es igualito a mi niño, y lo amo. Entonces yo lo hago por aquí, porque contigo no se puede hablar, yo no tengo que hablar con familia tuya. Yo tengo que hablar contigo. Entonces por aquí entonces vamos a darle a la gente de qué habla. Te me moví porque me dijiste que hiciera coro con la demente. Quería que hiciera montrío a la mujer de tu casa, a tu compañera, a la señora. Porque tú haces un tema, tú tienes por ahí, porque tú hablas píle y baba. ¿Me entiendes? Ya digo al final. Quiero aclarar que esta no es la maluquita. En nada se parecen. Quiero aclarar, mi amor, que a lo mejor tú no conoces los códigos urbanos, pero cuando él te propuso un trío, a lo mejor era un featuring, un trío musical, ¿no? No necesariamente era un trío de aquellos sabrosos, digo yo. No, lo que pasa es que el hombre dominicano, luego que se deja de la mujer, y esa mujer tiene hijos, le pone como condición, la mayoría de los hombres dominicanos son así. Le pone como condición que tienen que acostarse con ellos para poder mantener a los hijos. Y él ya tiene un punto. Así que son, así que son. Si no le da de aquellos, no le da dinero. Y si él no te da dinero por la buena, porque él es el papá y él tiene dinero, pues entonces hazlo por la vía legal. Porque lo que le corresponde a tu hijo, ese abusador, tú. Pero no está yendo a la justicia, porque la abogada de Rocha habló. Dije que era un trío para poderle dar leche al niño. Pero es que es un trío musical, ella malinterpretó, el cochino se hizo con llevarla a ella al estrellato. Yo me muero. Ahora, va con las dos de la peluca roja, es lo que digo, porque yo la veo igualita a las dos. O sea, que para el niño poder beber leche, ella tiene que hacer un trío con la gente. Mi amor. Hay que sacrificarse, digo yo, no es así. Ahora. Bueno, déjame opinar eso. Pregúntale a Elke, ¿qué opina, por favor? Elke, ¿qué opina, por favor, de esta chica? Mamá del niño de Rocha. De la verdadera mamá. Exacto. Siempre cuando ven que un artista tiene muchísimo, mucha prosperidad o le va bien, automáticamente van a venir las quejas. Esto es una actitud bastante natural, bastante humana, ¿verdad? Y ahora, sobre todo, de las personas que han estado quizá en las malas con el artista y ven que ahora tienen mucho dinero y esta persona o esta artista no le corresponde como ellos quieren, van a comenzar a denunciarlo a través de redes sociales, medios de comunicación, para ridiculizarlo y para hacerlo sentir mal. Recuerden que en una oportunidad Rocha estuvo, cuando tuvo el accidente, no tenía dinero y el Api se reunió un dinero y se lo llevó. Pues resulta que ahora Rocha tiene cinco veces más que el Api. Entonces, es como si el Api se pudiera reclamarle. O sea, es como lo mismo. Pero esto para mí no es absolutamente nada nuevo. Yo lo que le puedo decir a la chica. El punto de mi que es similar al de la mamá de Bullying 47. Sí, de otras más. Ok, que si es famoso, entonces ahora sí quiere cuarto. Ahí yo le puedo decir, ¿cuántas madres no hay allí en el mundo, madres solteras, han echado hacia adelante a su familia? No solo niños, tres, cuatro muchachos y hasta cinco. Olvídese de que ese señor es Rochi, existe. ¿Qué? Póngase para lo suyo y mañana quien le va a reclamar a él que nunca estuvo allí, ni nunca se hizo cargo de él, va a ser el niño. No, el niño tiene que pasar carencia. El niño va a crecer. El niño tiene que pasar carencia con su papá. Mami, también. Él fue a que lo hizo. Sí, los dos. Porque no fue solo, porque no lo mataron. Pero ella puede hacer un sacrificio. Ella puede hacer un sacrificio. Que ella se acueste con la de mente y con el otro y que le den el papel y la leche, mi amor. Claro, mi amor. Mira, coge el gusto y le dan la vaina para la leche. O sea, que para poder ser, yo lo voy a decir ahora mismo, claramente. Para ese niño poder beber leche, esa niña tiene que hacer un trío con la de mente. Lo que tú estás diciendo. Mami, que se ponga a la mano. Para que ella no beba leche, primero que beba leche ella también. Perdón, el papá no es un banco. El papá sabe que tiene, perdón, tiene responsabilidad. Lamentablemente aquí hay muchos hombres rastreros. Papá no es quien hace el muchacho. El que lo cría, el que la quito, le va a reclamar mañana. Ella es que te está dando asco. Y lástima la reina. Ahora, les tengo una pregunta. Eso es asco. Eso es reclamar el derecho de su hijo. Eso es reclamar el derecho de su hijo. Mi mamá se ha hecho cuatro muchachos. A lo mejor. Ella está reclamando. Ella está reclamando. Por favor. El derecho de su hijo. El dinero que se está botando en la calle. El dinero que este niño lo puede aprovechar. Porque él tiene que vivir mal. El dinero que lo lleve a los tribunales. Ella no está mendigando. Este es su derecho. Que lo lleve a los tribunales. Y el tribunal elegirá.